Me visita de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente Me visita de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza, y no logro entender en cuanta distancia Sabes que te extraño, a veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo, una feliz no existe la tristeza Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Cumbia, cumbia, cumbia Lo nuevo de Secuaces, volumen 2, para todos los amigos Pienso en voz Sigue sonando Así, así, así Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida Que la vida me huele a hojas secas Que maduro el invierno con tu ausencia Llevamos un solo instante a tu presencia Que la ausencia me huele a intensidades Sabes que no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Con las palmas, con las palmas Suena, 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 suena Desde San Rafael Mendoza Una vez más Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe la tristeza Pienso en voz y miro las estrellas Pienso en voz y miro las estrellas Esta humilde canción Esta humilde canción Está dedicada Para todas esas personas Que nos acompañan desde el cielo ¡Consentimiento! Secuaces CC 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 Gracias por ver el video.